Esta es mi familia y este es mi hermano Pablo. Tiene siete años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima. Que así haz los deberes, que si viste té, que si levantes los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo mil veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve. O los pierde. Es difícil jugar con él. Porque siempre quiere hacerlo todo. Y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados. Porque molesta y nos distrae. El profe Peque Pablo no sube el ritmo de la clase. Que se desvisa con cualquier cosa. Y no se concentra. Interrupe todo el rato. Y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil. No está quieto en ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas. Siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno de ejercicio y atención con el pedatilidad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así papu sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. mamá. Mamá dice que hay que tener paciencia. El torneo la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. y todos estamos más contentos. Pablo ahora se siente comprendido. En tdahitu.es trabajamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. Hagamos visible lo invisible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!